Las 12 preguntas más frecuentes que hacen en Google, en YouTube y todos los clientes que compran casas conmigo. Juan Carlos, escuché por ahí internet que podía comprar si no tenía buen crédito, si no había reportado mis taxes. ¿De dinero tengo que tenerlo ahorrado para comprarme una casa? Tengo el plan de software de Twitter, pero esta cuesta 179. Hace más de 100 transacciones al año como nosotros hacemos. Está en un nivel superior, por eso es que nuestro equipo está en el top 1% de todas las vegas. Hola mi gente, hoy les traigo uno de los mejores videos. Y es todo lo que necesita usted para comprar casa en los Estados Unidos. Para eso les traigo las 12 preguntas más frecuentes que hacen en Google, en YouTube y todos los clientes que compran casas conmigo. ¿Están listos? Por supuesto, el que espere hasta el final la pregunta número 12 se la tengo ocultadita ahí. Porque todas esas personas que lleguen hasta el final van a tener una sorpresa. Bueno, vamos allá. Primero, aquí les tengo las 12 preguntas. Ahí como las pueden ver, la 12 está oculta. Un premio adicional para el que me adivina desde ahorita mismo cuál usted cree que sería la 12 preguntas. La pregunta del millón, ¿ok? Sin más, voy porque estoy contra el reloj. La primera pregunta, ¿a qué edad pudiera comprar una casa en los Estados Unidos? Respuesta, 18 años. Segunda pregunta, ¿cuáles son los requisitos que pone el banco para comprar una casa en los Estados Unidos? Bueno, estos son los requisitos generales para la mayoría de los bancos. Estos son los que se llaman préstamos tradicionales. Es lo que Fannie Mae y Freddie Mac ponen los requisitos y la mayoría de los bancos te hacen un préstamo. Para las personas que quieren los mejores intereses, con el down payment más pequeño. Para las personas que tienen ITIN, esto no aplica, pero tenemos programas para ITIN. Así que si usted es ITIN, es decir, que reporta a los Estados Unidos como ITIN y quiere comprar casa, nosotros también te podemos ayudar. Pero estos requisitos no van a aplicar a usted. Aquí van los requisitos. Primero, ID y social. Segundo, tiene que haber estado trabajando por al menos dos años. En el caso que usted trabaje en un trabajo que le paguen W2, ahí no necesita haber estado trabajando en el mismo trabajo por dos años, pero los dos últimos años tiene que haber estado trabajando. En el caso que usted tenga un 1099, entonces eso es lo que se considera su propio negocio. Si usted tiene dos años portando taxis como 1099, ahí sí va a necesitar exactamente dos años en el mismo trabajo o en el mismo negocio. Tres, tienes que tener un crédito de 580 si vas a comprar una casa con un préstamo FHA. En realidad, si vas a comprar una casa con un convencional, depende del banco, va a querer de 680 a 720, en dependencia del banco. Te va a pedir dos meses de estados de cuenta del banco. Te va a pedir el último mes de los talones de cheque. Te va a pedir que tengas ahorros para el down payment y los costos de cierre en tu cuenta del banco. Te va a pedir en los dos últimos años de taxes con sus W2 o 1099, según el caso. Tercera pregunta, ¿qué necesito bancarlo para clasificar por los programas de ayuda para primeros compradores? Lo mismitico que te acabo de decir, lo único que dos cosas más, por lo general, los programas de primeros compradores necesitan un crédito mínimo de 640 en la mayoría de los programas y se va a considerar primer comprador aquella persona que no haya estado en el título de la casa en los últimos tres años. Es decir, que si usted compró hace cinco años una casa, la vendió, usted también pudiera clasificar para los programas de primeros compradores. ¿A que no lo sabía, verdad? Te voy con la cuarta pregunta. Esto me lo hacen muchas personas que me llaman, porque la mayoría de las personas que me llaman tienen problemas con el crédito, que no han hecho los taxes. Y la pregunta que me hacen es, Juan Carlos, escuché por ahí internet que podía comprar si no tenía buen crédito, si no había reportado mis taxes, etcétera, etcétera. Y sí, hay bancos que te pueden clasificar para las personas que no hayan hecho taxes o personas que no tienen buen crédito, etcétera, etcétera. Pero eso viene con un cash y el cash es que vas a tener que poner más down payment. Ellos van a querer que usted pueda demostrar que tiene buenos ingresos. Eso es lo que un programa muy famoso que se llama el programa del bank statement. Es decir, que si usted tiene un buen ingreso y lo puede demostrar en su estado de cuenta de banco todos los meses que le va entrando ese dinero ahí, entonces con eso ellos tienen lo suficiente, pero le va a cobrar un interés más alto y un down payment más alto. Por lo menos el interés más alto de lo normal que está en los bancos regulares. Y el down payment empieza por los 10%, bancos de 10%, 15% y 20%. Por ejemplo, una casa de 300.000, el 10% serían 30.000 y el 20% serían 60.000. Más los costos de cierre y así que tiene que usted sacar la mano. Si lo tenemos ese programa, solamente que a usted a lo mejor le va a ser más caro, pero si a usted no le importa, nosotros le podemos ayudar, aunque no tenga bien hechos los taxes, aunque no tenga crédito. La pregunta número 5. Juan Carlos, ¿cómo hacer para que el comprador me pague parte o todos los costos de cierre? Bueno, mi gente, eso depende del mercado en el que usted está comprando. Hay tres tipos de mercado. Está el mercado de compradores, mercado de vendedores y el mercado neutro. Usted debería estar en un mercado de compradores para que el vendedor le pueda ayudar con los costos de cierre. Porque es que no hay muchos compradores, entonces el vendedor para estimular a que le compren la casa va a ayudar con toda parte de los costos de cierre. En este momento, estamos en febrero del 2023, en este momento se considera un mercado de compradores, así que si usted me llama en este momento, yo le voy a poder ayudar con todo o parte de los costos de cierre para que se compre una casa. Número 6. ¿Cuánto de dinero tengo que tener ahorrado para comprarme una casa? Bueno, y ahí voy a responder también la número 7, que es Juan Carlos, ¿cuánto dinero tengo que tener ahorrado? Si pudiera calificar por los programas estos de ayudas para primeros compradores. Ahí te voy a responder dos. Aquí te va la primera. ¿Cuánto dinero necesita para comprar una casa? Y esto es muy relativo, porque hay muchas variables que están en la compra de una casa, como son el interés, el precio de la casa, el momento que lo está comprando, el programa que usted tome o no, si es FHA, si es convencional, el banco que usted esté utilizando, bueno, etc. Muchas cosas que usted tiene que tener en cuenta, pero esto es más o menos por arriba, cuánto es que usted tiene que tener el dinero ahorrado. Por ejemplo, vamos a buscar un ejemplo de una casa de 300.000, si el down payment, por lo general, si usted compra con un FHA, el FHA con el 3.5% de down payment, eso equivalería para una casa de 300.000, 10.500. Costo de cierre, 3%. Del valor de la casa, 9.000. Total, 19.500. ¿Cuánto tendría que ponerle en mi bolsillo si le quedara por un programa de primeros compradores? Bueno, vamos a poner el ejemplo de una casa de 300.000, vamos a decir que el down payment es el 3.5%, pero yo le ayudo con un programa que le cubra todo el down payment, que usted tenga que pagar cero, entonces le vamos a buscar los costos de cierre, vamos a decir que usted está comprando en este momento, en febrero del 2023, entonces yo le puedo ayudar con los costos de cierre, le consigo 5.000, y entre los costos de cierre, pues usted tendría que venir con 4.000 dólares. A la mayoría de los clientes que compraron conmigo enero, le conseguí entre 8.000 a 12.000 dólares, pero yo no se lo puedo prometer, porque no sé cuándo que usted me va a ver, y depende de la temporada, si yo le puedo hacer una negociación buena o no, porque eso depende del mercado. Aparte también del real estate, pero bueno, para aquellos que no me conocen, tengo una maestría en negociación, eso es lo que mejor se hace por ustedes, maestría aparte, bueno, eso depende más bien del mercado. Pregunta número 8, ¿cuánto necesito estar ganando para poder calificar para una casa de 300.000 aquí en Las Vegas? Puede ser en cualquier lugar de Estados Unidos, usted lo que tiene que saber es que cada estado de los precios son diferentes, esto es los precios de las casas de Las Vegas en el 2023 en febrero. Bueno, para eso le tengo un programa que se llama Fortability Calculator, que te dice cuánto ingreso usted tiene, y con respecto a su ingreso, sus deudas, y algunos otros números que le voy a estar enseñando ahora, te va a decir para cuánto pudiera calificar. En este caso, vamos a estar hablando de un término de 30 años, vamos a decir que usted va a poner el porciento, el 3.5% de lo que le cuesta la casa, vamos a poner que los intereses están al 6%, vamos a poner que usted va a poner 1% del Property Taxes, lo que tiene que pagar por taxes anuales, anual también va a pagar el 0.20% de lo que es el Home Insurance, porque usted tiene que pagar lo que conoce como la aseguranza de incendio, el PMI, que es lo que tiene que pagar mensual, hasta que usted tenga el 20% de Equity en la casa, si usted no compra la casa con el 20%, usted tiene que pagar el PMI. Vamos a decir que usted gana 4.450, 4.450 es equivalente a una persona que gana entre 27 a 28 pesos a la hora. Vamos a decir que ese es el único trabajo que usted tiene, vamos a decir que usted tiene un carro de 375 dólares. Esto que ven acá, es decir, vamos a decir que usted no tiene más deuda, usted lo que tiene es una deuda mensual de 375 dólares. Vamos a decir que el banco lo va a clasificar por el 50% de ETI, no vamos a entrar en detalle con eso, solamente que usted le va a quitar de lo que gana, la mitad para poder comprar una casa. Vamos a darle a calcular, aquí le está diciendo que si usted tuviera ese ingreso, con la deuda de carro como le expliqué, usted calificaría para 256.300. Y gente, eso en Las Vegas no va a poder encontrar mucho. Si yo busco la base de datos que tenemos todos los realtors acá en Las Vegas, y busco casas por 256.000 o menos, me está diciendo en este momento que solamente hay 11 matches de casas de familia. Por supuesto, si pongo townhouse y condominio, pues me va a dar más o apartamentos, townhouse y casas manufacturadas. Pero casas de familia como tal, 11 matches. Entonces, si vamos a ver también las áreas que van a estar, acá si nos vemos en Las Vegas, pues va a estar en esta parte de No Las Vegas, en el este de Las Vegas. Pero si eso es lo que usted está buscando, pues usted va a encontrar algo bueno, no voy a entrar en detalles de cómo está, pero nada más que voy a decir al azar cualquiera. Y este es más o menos el tipo de casa que usted va a estar encontrando ahí. De alguna forma, este es el tipo de casa que está por ese precio. Si a usted le gusta, pues estamos bien, le puedo enseñar esta casa, no hay problema. Vamos a ver alguna que otra. El tipo de casa de una de ellas, parece que está un poco destruida, pero esta cuesta 179. Si usted quiere enseñar que se puede renovar, esta es otra de las casas y está en esas áreas. Si a usted le gusta, pues llámame porque le puedo ayudar con esas casas. Pero usted me dijo que era de 300.000. ¿Por qué me sale ahora con unas casas de 256.000? Bueno, eso porque usted tenía una deuda de carro. Por eso una de las cosas que nosotros hablamos es de no tener casi deuda cuando va a comprar una casa. Es lo perfecto para que le pueda dar la mayor cantidad de calificación. Vamos a decir que ahora yo vengo a esta misma tabla y le quito esos 375. Vamos a decir que tengo 0 de deuda. Vamos a ver para cuánto me dice que calificó. Ahora aquí estaba para los números que lo estaba diciendo. Pues usted se calificaría para una casa de 303.000. El préstamo con un 3.5%, es decir, poniendo 10.600 de down payment, usted podría tener un préstamo de 292.000. Su pago de principal interés sería de 1.753, más los taxes que tiene que pagar, la aseguranza mensual y la insurance. Por eso cuando yo le estoy diciendo que cuando usted pueda refinanciar, si usted se quita ese PMI, pues se estaría ahorrando 200 dólares. Y si bajara el interés, pues entonces estaría ahorrándose más de 300, 400 dólares en el pago de la casa. Así que no tenga miedo en comprar la casa ahora, que cuando usted refinancee usted puede bajar toda esa cantidad. Bueno, en total, el pago de una casa de 300.000 está por los 2.263, con un interés del 6% y con todas las características que nosotros estamos hablando ahora. Para una persona que esté ganando entre 27 a 28 pesos la hora. Bueno, Juan Carlos, pero si yo gano 22 pesos la hora. Bueno, usted lo que se puede buscar es un cosigner. Entre las dos personas vamos a decir que ganan 15 pesos los dos, 15 pesos las dos la hora. Entonces entre esos usted va a estar haciendo 30 pesos la hora y puede clasificar hasta un poco más. Ah, bueno, para aquellas personas que siempre nos están siguiendo, pronto estamos creando una calculadora para que usted pueda acceder y calcular en todo momento esto que estamos haciendo ahora. ¿Cuánto yo califico? ¿Para qué tipo de casa vamos a ver? Bueno, eso pronto viene, que vamos a tratar de que sea automático, que usted pueda lo más sencillo posible. Tengo una idea bastante aproximada de cuánto usted pudiera calificar según su ingreso y si uno mi mamá y mi papá, si uno mi tía, para cuánto pudiera calificar. Eso viene pronto, así que si usted me sigue ayudando con un like y un subscribe, pues entonces eso me ayuda a mí a terminar ese software que estoy haciendo para facilitarle la vida a usted para que pueda encontrar la casa de sus sueños. Ah, yo sé, Juan Carlos, por lo general el 95, 99% de las personas nunca empiezan comprando la casa de sus sueños, pero ese es lo que necesita para empezar y entonces con lo que le saque de ganancia de esa casa es que usted se compre la segunda casa que realmente la casa de sus sueños. Pregunta número 9, ¿Cuánto le tengo que pagar a un realto para que me ayude a buscar una casa? Respuesta, la verdad que cuando usted está buscando un realto para que le ayude a comprar una casa, debería costarle cero. A nosotros, a nuestro equipo, usted no le tiene que pagar nada por ayudarle a encontrar su casa. Nosotros los realtos recibimos una comisión ya del vendedor cuando le ayudamos a encontrar esa casa. Con esto le quiero decir que hay realtos por ahí que sí cobran un FII aparte de los que ellos se ganan con la venta de la casa. Sí lo he visto, sí he tenido clientes que me han venido y me han dicho, oh, ¿y cuánto usted cobra? Nosotros no cobramos nada, así que si usted tiene una consulta con nosotros es completamente gratis desde el principio hasta el final. Ya nosotros tenemos una comisión. Lo de nosotros es ayudar a la comunidad latina. Pregunta número 10, Juan Carlos, ¿Qué pasa si vivo en otro estado y me quiero comprar una casa en Las Vegas? En general, donde quiera que usted viva, usted viva en un estado y quiera comprar casa en otro estado, esto es lo que tiene que tener en cuenta. Bueno, cuando usted vive en otro estado hay dos maneras diferentes que se pudiera ver en este caso. Una es que usted quiera vivir en ese estado donde usted vive y vamos a decir que usted vive en California y usted quisiera comprarse una casa en Las Vegas, pero que quiera seguir trabajando y viviendo en California solamente quisiera tener una casa aquí en Las Vegas y otra forma es que usted se mude al estado donde quiere ir, ¿verdad? Es decir, vamos a poner el ejemplo, si usted vive en California y usted quisiera venir a vivir y a trabajar en Las Vegas, ¿en qué se diferencia una a la otra de cuánto down payment usted tendría que poner? Bueno, si usted dice que viene a vivir y a trabajar en Las Vegas, entonces usted nada más que tendría que ponerle el 3.5%, prácticamente usted podría clasificar por los programas de primeros compradores y si no ha estado en el título de casa en los últimos tres años cumple con todos los requisitos que ya explicamos anteriormente. Ahora, por supuesto, Juan Carlos, pues si ya la cosa es de decirlo, pues yo lo digo, eso no hay problema, no, el banco va a verificar que usted haya estado trabajando acá en Las Vegas por al menos un mes y que haya tenido sus dos años de editorial, es decir, tiene que estar en el mismo campo donde estaba trabajando antes con lo que estaba trabajando ahora. Ahora, es decir, que si usted vive en otro estado, fíjese, usted tiene una carta de traslado diciendo que yo trabajo en McDonald's allá en California y ahora voy a trabajar en McDonald's acá en Las Vegas, pues esto, con una carta de traslado tiene hasta tres meses para estar haciendo shopping antes de empezar. Ahora, esa carta de traslado tiene que decir cuándo va a empezar, cuánto va a ganar la obra, es full time o part time y bueno, todas las características que le pueda decir al banco que usted no va a tener problemas con ese trabajo cuando va a empezar a trabajar ahí. Prácticamente que solamente con un papel en la mano sin empezar a trabajar usted pudiera comprarse la casa antes de venir aquí a Las Vegas. Otra forma que puede comprar con poquito dinero es cuando usted tiene su forma de trabajo que puede trabajar online, que puede trabajar de donde quiera. Usted puede decir voy a vivir a Las Vegas, puedo vivir en cualquier lado, para eso tiene que tener algo que le justifique y entonces eso también le calificaría para que pueda comprar aquí en Las Vegas con poco de off payment. Bueno, la otra forma que hay es comprar diciendo me voy a quedar en California trabajando y viviendo pero quiero tener una casa aquí en Las Vegas. Bueno, hay dos formas para eso también. Uno es comprarla como si fuera de vacaciones y otra es comprarla como si fuera de inversión. Por lo general cuando es de vacaciones solamente tiene que poner el 10% si es de inversión del 20 al 25%. Pregunta número 11 Juan Carlos ¿Cómo elijo el mejor banco para que me pueda ayudar a comprar una casa? Bueno, eso sí depende de muchas cosas. Mi mayor consejo es que busque al menos tres bancos a ver qué interés te da mejor pero si usted no quiere que le corra mucho el crédito lo que tiene que hacer es llamarle ya nosotros sabemos cuáles son los mejores bancos con los intereses más bajos y cuáles son los que mejor te pueden dar el programa de ayudas a los primeros compradores eso lo vamos a decir pero si le solto si quiere hacer shopping pues no es mala idea lo haga eso es lo que yo siempre hago. Ahora le garantizo que mis bancos pues tiene uno de los mejores intereses en el mercado. Ahora sí todo el que llegó hasta el final seme honesto le puso ahí en los comentarios de qué era la última pregunta yo voy a esperar un momento yo voy a esperar un momento en lo que usted me da un like y le pone subscribe a este canal entonces sí, yo espero, yo espero ya le dio like ya se suscribió ya me comentó ok, bueno ahora le voy a decir cuál era la última pregunta eso le voy a dice ¿cómo buscar un buen agente de bienes y raíces? que esa no era su pregunta ¿verdad? pero bueno aquí le va para buscarse un agente de bienes y raíces esto es lo que le recomiendo primero que busque en Google busque los reviews busque en Facebook esa persona y también vea los reviews pregunte cuántas transacciones hace al año si hace más de 20 a 50 transacciones ya es un realto que tiene algo de conocimiento si hace más de 100 transacciones al año como nosotros hacemos está en un nivel superior por eso es que nuestro equipo está en el top 1% de todas las Vegas esos son algunos de los consejos que le quisiera dar por la otra parte busquese una persona que le muestre confianza que usted ha visto que otras personas han comprado y que no ha tenido ningún tipo de problema nosotros nos basamos en que usted tenga el mejor préstamo posible con el mejor servicio posible de todas maneras como nosotros sabemos que no le va a costar nada yo lo que necesito es que usted le diga a su prima a su tía a su abuela a su amigo que tiene un buen realtor y eso es lo que nos hace a nosotros hacer el mejor servicio bueno aquí le van las 12 preguntas más frecuentes que tienen las personas cuando van a querer comprar una casa mi nombre es Juan Carlos Carreras soy realtor ingeniero aquí en Las Vegas y si me elige usted como realtor le voy a agradecer desde ahora y recuerde que la consulta es gratis sin compromiso el número está ahí en pantalla y nos vemos en un próximo video siempre de lunes a viernes a las 12 del día nos vemos chao